Los Leones de Santo Domingo se coronaron campeones de la Liga Nacional de Baloncesto al derrotar a los 189 por 84 en el Mario Ortega de San Francisco de Macorís. Bueno, una experiencia bien bonita. Siempre que uno gana, todo se ve bien. La verdad fue bastante difícil. Tuvimos muchas tribulaciones en el año y pudimos perseverar. El equipo se mantuvo siempre unido. A pesar de todo, la experiencia trabajando, los fanáticos apoyando. Fue su cuarto título en su historia y su segundo en forma consecutiva. Una gran experiencia aquí, jugar en mi país con la gente que quiero, enfrente a mi familia, a mis amigos de infancia. Una experiencia increíble y más que ganamos el campeonato. Conseguimos un campeonato repetido. El jugador más valioso fue Juan Guerrero. Junto con Eulis Baez, cargaron el equipo para darle ventaja en los últimos minutos al conjunto Escarlata. El veterano Guerrero jugó un papel importante en los últimos segundos del partido y se llevó el MVP terminando ese juego con 21 puntos y 15 rebotes. Manuel Acevedo, CDN.